Ya saben que en estos debates tanto más peso que las palabras lo tienen los gestos. El llamado lenguaje no verbal que en esta ocasión tampoco ha deparado ninguna sorpresa. Las diferencias entre unos y otros que ya han escuchado también las hemos visto. En el otro debate, el de las miradas, las posturas y los guiños, los políticos nos han dado también un discurso que ya conocíamos. En el hemiciclo el aroma era de película con final anunciado. Pero quizá por eso no ha habido grandes estridencias en la gestualidad de los protagonistas. No se busca la complicidad del resto de miembros de la Cámara ni se mira al oponente. Es más, se llevan hasta escritas las réplicas. Hemos vuelto a ver a Rajoy de azul riguroso, dirigiéndose sobre todo a su bancada y menos a sus oponentes, tranquilo y acompañado por sus papeles. Tiene esta fuerza tranquila y gobierna mucho mejor las contrarréplicas con su idonía y tal. Pero sin embargo no transmite. Sánchez traje oscuro y corbata gris marengo. También nos sonaba de estos meses su rictus serio y con cierta tensión que no ha variado durante la mañana. Algunos contéis conmigo que bastante he hecho en el anterior y se le ve bastante apagado esta mirada baja. Tiene matices de tristeza, de cansancio. Si los colores hablasen, ¿qué nos querría decir el morado de la corbata de Rivera? El líder de Ciudadanos ha estado más contenido de lo habitual. Tiene un comportamiento no verbal congruente a lo que dice. Eso de cercar, intentar buscar acuerdos. El más expresivo ha sido una vez más el líder de Podemos, brazos en jarras, despeinándose, sudando y señalando con el dedo en los momentos más intensos. Y pasional. Sobre todo en este debate de investiduras le vemos bastante enfadado. Transmite bastante ira, más de lo normal. Tampoco era la primera vez que veíamos abrazos consumados como el de Domènech e Iglesias, ni amagos de abrazos como el de Iglesias y Errejón. Otros clásicos, la cara de concentración de Sainz de Santa María y el puño en alto de Iglesias, que por cierto ha estado especialmente sonriente con Rajoy. Parece que en esta ocasión tampoco los gestos se han salido del guión.